La gente a menudo nos pregunta, ¿qué exactamente hace el United Way del Condado de Randolph? Ayudamos a la gente. Nuestro número uno objetivo en que nos dedicamos es ayudar a todas las personas en nuestra comunidad como podemos. Ayudamos a la gente de todas las condiciones sociales, a familias, bebés, niños, adolescentes, mamás, papás y el anciano. La ayuda para la gente con necesidades básicas. La gente quienes necesitan los recursos para ayudar a sus hijos a aprender y que se permanezcan en la escuela. Ayuda para la gente que se enfrenta con la violencia doméstica. Ayuda para los miembros de familias ancianas que necesitan la ayuda con guardería. Ayuda para los que se esfuerzan de hacer sus vidas mejor o hacer las vidas de otros mejor. Siempre la ayuda para aquella gente que necesita la esperanza. ¿Cómo podemos ayudar a tantas personas o cómo es posible ayudar a tantas necesidades diferentes? Conseguimos la ayuda de la gente que se preocupa. La parte unida del United Way es cómo acompañamos con 19 compañeros entre la comunidad. Podemos ayudar a tantas personas directamente aquí en el condado de Randolph. No solamente para una causa. Nos enfocamos en la educación, el ingreso y la salud como muchas de las necesidades en nuestra comunidad. Así, su donación no solo va a las necesidades que cada uno es consciente de, pero también a aquellos que son menos obvios y no menos importantes. Usted ayuda a niños en riesgo de asistir a la escuela. Usted ayuda a proporcionar el alimento a una familia o la ayuda a una persona anciana mantenerse en su casa más tiempo. Todos tipos de necesidades, un todo tan importante. Y es solo posible porque los miles de personas como usted, a través de nuestro condado, generosamente hacen donaciones. El dinero que se junta aquí permanece aquí y por eso es que tantos ciudadanos del condado de Randolph dan la ayuda a su propia comunidad. Todas clases de personas apoyan el United Way. Todas clases de personas dan de su tiempo y talento y revisan nuestras agencias compañeros por nuestro Consejo de Inversión de Comunidad. Ellos revisan todas las áreas de programa de calidad, gobernancia, finanzas y administración. La ayuda de trabajo del voluntario determina dónde la ayuda es más necesaria. Tantos voluntarios generosos, el United Way puede ser sumamente eficiente para mantener el costo bajo y ayuda a tanta gente más directamente aquí en nuestro condado. Así, sus donaciones son más amplias y la ayuda aún más personas en el condado de Randolph. Nosotros no podíamos hacer tanto para ayudar sin el apoyo de los voluntarios. Aún ofrecemos una línea telefónica de ayuda 24 horas al día, 7 días a la semana, que es gratis y confidencial. La línea 2-1-1 del United Way es una línea de remisión que solamente es un modo más que alcanzamos la comunidad y ayudamos a la gente. Recuerden que eso es lo que hacemos. Nuestro objetivo en el United Way es de ayudar a la gente del condado de Randolph. Con su ayuda le invitamos a hacer una parte de todo esto. De, abogue y sea voluntario. De, abogue y sea voluntario.